Bienvenidos al programa informativo e institucional de la Administración Pública Municipal, Gobernabilidad y confianza para volver a creer. Soy Ana Milena Gómez Acosta y hoy les presentaré toda la gestión que viene realizando el alcalde de los chucureños, Luis Ernesto Esteban Macías, San Vicente de Chucurí, capital cacautera de Colombia. La Secretaría Departamental de Salud inspeccionó la cárcel de San Vicente de Chucurí, contribuyendo a esta vigilancia el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías a través de la Oficina de Salud Pública Municipal. Atendiendo los requerimientos del Ministerio de Protección Social por la emergencia carcelaria y la frágil atención que presta Caprecon a los internos de la cárcel municipal de San Vicente de Chucurí, llegó a esta población un equipo interdisciplinario de salud pública y de vigilancia y control, compuesto por 15 funcionarios de la Secretaría de Salud de Santander, en cabeza del doctor Luis Eduardo Saavedra Puintes. El objetivo de la visita obedece a una circular que pidió el Ministerio de la Protección Social en el sentido de hacer inspección a todos los centros penitenciarios y caselarios del departamento y el día de hoy estamos cumpliendo el compromiso en el municipio de San Vicente. Dentro de las cosas que estamos mirando, tenemos mucha preocupación por la emergencia carcelaria que se ha presentado debido, entre otras situaciones, al hacinamiento que se ha evidenciado. Es una constante en todo el departamento. Y a la frágil atención que presta el servidor de estos reclusos, que es la EPS de Caprecon. Durante la visita, los funcionarios recorrieron la planta física donde están situados los tanques de almacenamiento de agua, el patio principal, los dormitorios donde pernoctan los 101 detenidos, taller de carpintería, la oficina de sanidad y la cocina en la que el INPEP prepara los alimentos. Bueno, pues ustedes me acompañaron en sus cámaras, pudieron registrar que efectivamente la constante es el hacinamiento, tanto en los patios de ropa, de descanso y en los sitios donde ellos hacen sus labores artesanales y de carpintería y demás, así como en los sitios donde pernoctan, donde tienen los alojamientos, efectivamente está más que doblada la capacidad de este centro penitenciario, lo cual desde el punto de vista sanitario es inicialmente una bomba de tiempo y segundo, hay que tomar unas medidas muy importantes desde el punto de vista de tratar de prevenir alguna emergencia de enfermedad de interés en salud pública dentro de la población de este centro penitenciario. Con el espacio reducido y el hacinamiento en este centro penitenciario, los detenidos, el personal directivo y de guardia, al igual que las familias vecinas, están expuestas a cualesquier epidemia, por ende la preocupación de la Secretaría de Salud Departamental. Los cambios son de todo orden, desde el punto de vista, sobre todo de infraestructura física, es la diferencia más grande que existe. Le contaba inicialmente que el problema es tanto para las personas que están aquí recluidas como para los señores guardianes que están trabajando aquí. ¿Por qué? Porque una enfermedad altamente contagiosa, llámese tuberculosis, maricela, rubiola, cualquiera de estas enfermedades de chagas, oral o cualquiera, le da a uno de estos chicos que están aquí internos, lo propaga el resto de la población carcelaria, inclusive los señores guardianes y los vecinos de las cajas de al lado están en riesgo de contraerla. Para contrarrestar la situación de salud que viven los reclusos de la cárcel municipal, el alcalde Luis Ernesto Esteban Macías ha dispuesto desde la Oficina de Salud Pública Municipal un plan de vigilancia epidemiológica, donde va a mejorar en atención médica y alimentaria dadas las condiciones de salubridad de los internos. Hoy brindamos acompañamiento desde la Administración Pública Municipal, el Plan Territorial de Salud, en cabeza de nuestro alcalde Luis Ernesto Esteban, quiere crear un plan de mejoramiento para los internos en cuanto a salud se refiere. Nosotros estamos articulando el proceso con la Secretaría de Salud Departamental, Vigilancia Epidemiológica y próximamente tendremos los mejoramientos en cuanto a la salud de los internos de este centro penitenciario. Gracias. 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 Gracias.